La Bolsa de Estados Unidos abre hoy, como cerraba ayer, con confusión, también en estos primeros minutos de cotización de los principales selectivos tras las turbulencias en el mercado de divisas, después de las palabras de Mario Draghi, quien hasta junio ha dicho dejar las cosas como están en cuanto a la política monetaria del Banco Central Europeo. Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal va a pronunciar esta tarde su segundo discurso de esta semana ante el Comité Presupuestario del Senado en Estados Unidos. Y en la actualidad macroeconómica, las peticiones semanales de desempleo han bajado más de lo que se esperaba, hasta las 319.000 desde las 345.000 de la semana anterior. Mientras tanto, a nivel empresarial, Tesla Motors pierde cerca de un 10% tras presentar sus cuentas del primer trimestre en el que el gigante del motor incrementaba sus ventas por debajo de las previsiones. También Prasline cotiza a la baja sus resultados, mientras TransOcean y Curing Green Mountain suben tras sorprender las expectativas de los analistas con sus cuentas.